Señor amado, estamos en tu presencia en este momento Tú dijiste, me invocarán y yo responderé Cercano está Jehová a los que le invocan de veras Así dice tu palabra y lo creemos Tú nos trajiste aquí, oh Dios, para unir nuestros corazones en ti Y en calidad de ministros, darte una ofrenda de adoración Lo hemos hecho con toda sencillez, Dios mío Sabiendo que nada humano es perfecto Pero confiados en que tenemos un sumo sacerdote Que traspasó los cielos, Jesús Y que Él se presenta delante de ti a nuestro favor Y que toda nuestra adoración siempre es presentada Y por eso es acepta delante de ti Por favor, te necesitamos Y tú nos conoces individualmente Y tú sabes cuál es la carencia personal Y cuál es la necesidad colectiva como iglesia, como cuerpo Señor ministranos Damos una palabra que no sea para sobrevivir Sino para vivir Algo que sea permanente Algo que nos marque Algo que pueda ser como un fuego perenne en nuestros corazones Dios mío Para que nunca olvidemos Nuestra gratitud Nuestra dependencia Y nuestro compromiso contigo De guardarnos Guardar la fe Y guardar el tesoro Que tú nos has dado en Jesús Por favor, yo te cedo mis pensamientos Y los corazones de todos En ti confiamos En el nombre de Jesús Amén Leo en segunda de Timoteo Capítulo 1 Los versos 12, 13 y 14 Por lo cual así mismo padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sea a quien he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito para aquel día Retén la forma de las sanas palabras Que de mí oíste En la fe y amor que es en Cristo Jesús Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Que mora en nosotros Leo en primera de Timoteo 6, 20 Oh Timoteo Guarda lo que se te ha encomendado Y con esos pensamientos Seguimos Amados Señor nos está hablando De guardar los tesoros Y nos ha enseñado Que tesoro es Todo don precioso de Dios Toda dádiva del Señor Tesoro es todo aquello que Dios Nos encomienda Tesoro es todo lo que es santificado al Señor Tesoro es Todo lo que es conquistado por Dios El botín Los despojos En cada batalla de Dios Todo lo que ha sido consagrado a Dios Todo lo que es de alta estima Delante del Señor Que el Señor nos ha encomendado Vamos a proseguir Quiero una vez más leer Como repaso a Isaías 45, 3 Lo que Dios le dijo a Ciro Te daré los tesoros escondidos Y los secretos Muy guardados Una promesa No solamente Hecha a Ciro Sino a Jesús Y por consiguiente A nosotros Ahí aprendemos que los tesoros Siempre Se guardaban Tesoros muy, muy guardados Y eso es lo que significa Depósito Algo que se aparta Algo que se guarda Se me ocurrió esta tarde Buscar la palabra tesoro Que hemos usado En los diferentes pasajes En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Y en ambos Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo El significado es El mismo La palabra hebrea Que hemos usado Que más se usa Y que En todos los pasajes Que hemos citado Y vamos a citar Esa es la misma palabra La palabra Otzar Esta palabra viene de Atzar Y se traduce Oigan bien La palabra tesoro Se traduce Depósito Es el primer significado En hebreo Yo no lo sabía Cuando fui al Nuevo Testamento Si sabía Que había una relación Porque depósito En el contexto Es algo sagrado Que se encomienda Por eso lo consideraba Un tesoro Pero la misma palabra Tesoro La palabra Otzar Significa Depósito Esa es la primera Definición En hebreo Depósito Alfolí Que era Donde se guardaban Los alimentos Almacén Son las diferentes Son las diferentes Traducciones Depósito Que ya lo dije Granero También Esa palabra Se traduce Tesorería Tesoro Y tesorero Esa es la misma palabra Pero Nos Nos ministra Que la primera Traducción Es Depósito Eso es en hebreo En Fíjense También De la palabra Osar Osar O sea La palabra Osar Viene de Asar Que significa También Almacenar Atesorar Y debe A la palabra En hebreo Mayordomo Que es Aquellos Que administraban Los tesoros En griego La palabra Que se usa También Oigan bien El primer significado También es Depósito La misma palabra Que se usa En el Nuevo Testamento Para tesoro Es depósito Riqueza Tesoro Es lo mismo Tesoro Y depósito Esa es la misma cosa Así que Por donde quiera El Señor Nos dice Lo mismo Vamos a Continuar Aquí cuando el Señor Le dice así Te daré Los tesoros Escondidos Nos habla Que Los tesoros Se guardaban En lugares Secretos Donde había Seguridad Y Dios Enriqueció A Ciro Y Ciro Conquistó A Babilonia Y otros Reinos Reino De De Lidia Hablé De De rey En español Creso Que se Popularizó En la antigüedad Por sus Riquezas Por sus Tesoros Y Ciro Pues lo venció En batalla Y se apoderó De su reino Y de sus Tesoros Así Se aplica Este pasaje Entonces Vamos a añadir Algo más A lo que Nosotros Estamos estudiando Nosotros Leímos A Josué 6 19 Y 24 Donde Cuando se Conquistó A Jirico Y toda La plata Y el oro Entran al Tesoro De Jehová Esa es la Primera vez Que se usa Para hablar De El botín Que se sustrae De una Batalla De una Guerra Y que en este Caso Como fue la Primicia Se le Consagró Al Señor Ahora Yo quiero Que vayamos Primera De Reyes Capítulo 14 Muy bien Vamos a leer Los versículos Desde el 25 Hasta el 28 A ver si Estoy En lo Correcto Dice aquí Al quinto Año Del rey Roboán Subió Sisac Rey de Egipto Contra Jerusalén Y tomó Los tesoros De la Casa De Jehová Y los tesoros De la Casa Real Y los saqueó Todo También se llevó Todos los Escudos De oro Que Salomón Había hecho Y en lugar De ellos Hizo El rey Roboán Escudos De bronce Y los dio A los Capitanes De los De la Guardia Quienes Custodiaban La puerta De la Casa Real Muy bien Noten ustedes Que Cuando murió Salomón Su hijo Jeroboán Ocupó Ocupó Su lugar El trono Y vino El faraón De Egipto Sisac Y dice ahí Que tomó Todos los Tesoros De la Casa De Jehová Y todos los Tesoros De la Casa Real Y saqueó Todos Los escudos De Salomón Y todo Pónganse a pensar Ustedes La inmensa Riqueza Que Sisac Rey de Egipto Se llevó El reino De Salomón Se distinguió Por sus Riquezas Dice La Biblia Que En el tiempo De Salomón La plata No era Apreciada Había tanta Plata Que eso era Que ni caso Se le hacía Todo era Oro Y Salomón Acumuló Riquezas Una Riqueza Sin igual Pero Dios Como castigo Por los Pecados De Salomón Ya saben Ustedes Que Dios Dividió El reino En ese Tiempo Pero es Muy triste Que todas Esas Riquezas Que estoy Seguro No eran Riquezas Solamente De Salomón Acuérdense Que Saúl Fue Un gran Guerrero Y Durante El tiempo De Saúl Los Filisteos Y todos Esos Reyes Todos Esos Vecinos De Israel Fueron Vencidos Por Saúl Era Gran Guerrero Y estoy Seguro Que Ganó Muchas Batallas El subyugó A muchos De los Pueblos Vecinos Y tomó Sus Riquezas Y Las Y las Consagró A Jehová Después Vino David Que David No era Solamente Rey David Era un Emperador Porque David No era Solamente Rey De Israel David David Conquistó Y subyugó A todos Los Pueblos Puso Guarnición En Siria En tierra De los Silisteos Moapan Y ciertos Otros Países Que Menciona Que Hacen Frontera Con 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 El Éufrates David Extendió Su Reino Era Un Verdadero Imperio Y Como David Tenía Su Afecto En la Casa De Jehová Ustedes Saben Que Él Donó En En Cantidades De hoy Se Eran Millones De Millones De Millones Y Dice Que De Todo Lo Que Él Dio Sobró Yo No Tengo El Tiempo Pero Más Adelante Habla De Eso De De Lo Que Sobró Hubo Hubo Riquezas Porque No Solamente Se Construyó El Edificio David Dejó Más Para Dios Y Después Vino Salomón Así Que Fueron Tres Reyes Que Fueron Conquistadores Que Fueron Acumulando Riquezas Y Riquezas Imagínense El Tesoro Que Había Que Heredó Es Roboán Y Este Es Isaac Se Llevó Un Veradero Botín Y Van A Ver Ustedes Una Cosa Cada Vez Que Dios Permitía Que Los Enemigos Invadieran Y Se Apoderaran De Las Riquezas De Israel Era Por Los Pecados Israel Era Fuerte Solamente Cuando Tenía Una Relación Fuerte Con Dios Cuando La Cuando Era Débil La La Relación Y Pecaban Contra El Señor Dios Entregaba Todo Tan Así Que Dios Estuvo Dispuesto En Tiempo De En Tiempo De De Samuel De Entregar A un El Arca De La Alianza Que Representaba Su Presencia En Israel Es Muy Triste Que Se Tomaron Los Tesoros De La Casa De Jehová Cuando Se Conquistaba Y Se Traían Despojos Había Una Parte Que Le Consagraban A Dios Y Otra Parte Se Distribuía Entre Soldados Y Todo El Mundo Porque Las Guerras Se Costeaban Con Los Despojos Un Rey Cuando Invadía Y Peleaba Con Otro Rey Tenía Dos Intereses El Primero Es Riquezas Para Poder Sostener Su Ejército Porque A veces Tenían Cientos De Miles De Soldados Que Tenían Familias Y Esa Gente Tiene Que Reciar Un Salario Y Después De Eso El Poder Político A Subyugar Un Pueblo Entonces Ese Pueblo Pasaba A ser Tributario Pagaba Impuestos A Los Vencedores Y Era Un Impuesto Anual Así Que Eso Seguía Manteniendo A Los Soldados De Reino Vencedor Ahora Amados Ustedes Usen Un Poquito Su Imaginación Espiritual Para Que Podamos Entender Lo Que Dios Nos Quiere Decir Saben Ustedes Por Ejemplo Lo Que Significó Que Los Los Celisteos Se Apoderaron Del Arca De Jehová En El Samuel 78 Dice Que Dios Sometió A Cautividad Su Gloria Refiriéndose Al Arca Sometió A Cautividad Su Gloria Porque Dios Se Avergonzaba Menos Siendo El Arca Un Botín De Guerra En El Templo De Un Dios Pagano Que Estando En El Lugar Santificado Para Él Con Un Sacerdocio Corrompido No Creen Ustedes Que Es Demasiada Reprensión ¿Saben Saben Ustedes Lo Que Significaba En Antigüedad Cuando Un Pueblo Tomaba En Los Despojos Los Tesoros De Otro Pueblo Generalmente Llevaban Parte De Esos Tesoros A Los Templos Recuerden Ustedes La Espada De Goliat Que Estaba En El Templo David La Llevó Allá Porque Era Como Un Trofeo De Guerra Los Filisteos Llevaron El Arca Al Templo De Dagón Porque Entendieron Que Dagón Era Más Poderoso Que El Dios De Israel Y Por eso Se Apoderaron Así Interpretaban Ellos Naturalmente Dios Llenó De Plagas Las Ciudades Filisteas Se Acabó Con Ellos Pero Ese No Es El Asunto Es El Arca De Dios Tan Sagrada Que Solamente El Sumo Sacerote Podía Entrar A Ella Una Vez Al Año En Casa De Un Dios Pagano Y Que Dios Mismo Decidió Él Someterse Como Dice El Samos 78 A Cautividad Su Gloria En Cautividad Porque Dice Dios Yo Prefiero Ser Avergonzado Y Ser Considerado Un Trofeo De Guerra Del Paganismo Y De Los Idólatras Que Estar Siendo Servido Y Adorado Por Sacerdotes Corruptos Inmorales Indignos De Mí Ahora Saben Ustedes Que Todo Lo Que Se Consagra A Dios Llega A Ser Santo De Ahí Viene La Palabra Santificado Significa Ser Apartado Para Dios Todos Esos Tesoros De Tiempo De Saúl De Tiempo De David Y De Tiempo De Salomón De Tres Reyes Todas Esas Riquezas Que Representaron Un Tesoro Incalculable Ahora Se lo lleva Un rey Pagano Como un castigo De Dios Por los Pecados De Salomón Ya No se usaban Escudos De oro Sino De bronce Se reduce La La Riqueza Eso es muy significativo Por eso no es el tema mío El tema de Dios Es Lo triste Y vergonzoso Que es Cuando Cuando los Enemigos Se llevan El tesoro Naturalmente El tesoro De la casa real Era Los tesoros Del rey Eso también Pertenecía A Israel Pertenecía Al pueblo De Dios Pero la parte Más preocupante Era los tesoros De la casa De Jehová Que eran Dedicados Al Señor Vamos a seguir leyendo Y vamos a sustraer Una enseñanza Leamos Continuemos leyendo En el capítulo 15 Ya leímos en el 14 Leamos el 15 Desde los versículos 9 Hasta el 22 Capítulo 15 9 al 22 Este es en el tiempo De rey Asa Rey de Judá Dice aquí Para que podamos entender Yo no quiero Leerlo todo Pero un poquito Dice en el versículo 9 En el año 20 De Jeroboán Rey de Israel Asa Comenzó a reinar Sobre Judá Reinó 41 años En Jerusalén El nombre de su madre Fue Amá Que se está receta Así que Hablando De él Y dice Versículo 16 Hubo guerra Entre Asa Y Baasa Rey de Israel Todo el tiempo De ambos Y subió Y subió A Asa Rey de Israel Contra Judá Y edificó A Ramá Para no dejar A ninguno Salir Ni entrar A Asa Rey de Judá Entonces Tomando Asa Escuchen Toda la plata Y el oro Que había Quedado Nota la palabra Que había Quedado Porque El faraón Se llevó A Raimundo Y a todo el mundo Pero entonces Tomando Asa Toda la plata Y el oro Que había Quedado En los tesoros De la casa De Jehová Y en los tesoros De la casa Real Los entregó A sus siervos Y los envió El rey Asa A Benadad Hijo de Tabrimón Hijo de Esión Rey de Siria El cual residía En Damasco Diciendo Hay alianza Entre nosotros Como entre Mi padre Y el tuyo Y aquí Yo te envío Un presente De plata Y de oro Ve Y rompe Tu pacto Con Baaza Rey de Israel Para que se aparte De mí Y Benadad Consintió Con el rey Asa Y envió Los príncipes De los ejércitos Que tenía Contra las ciudades De Israel Y conquistó Y hay un sinnúmero De ciudades Noten ustedes Que Asa Para librarse De lo que Representaba La amenaza De Baaza Rey De Israel O sea De las diez tribus Del norte Que se habían Apartado Del Señor Por los pecados De Jeroboán Miren lo que Le dice A Benadad En versículo 19 Haya alianza Entre nosotros Como entre Mi padre Y el tuyo En otras Palabras Haz Que la Biblia Dice que Al principio Que fue Un hombre Consecuente Pero que Amenazado Ahora Tuvo una decisión Terrible Por hacer Alianza Entrega Los tesoros De la casa De Jehová Diga por mí Para hacer Alianza Para buscar La ayuda A ese Aza Dios Lo libró En la narrativa Bíblica Dios Libró A Aza Hizo Cosas Extraordinarias En su reino En su reinado En embargo Aquí no confío En el Señor Pero escuchen Cuál es el motivo Haya Alianza Cuántas Veces La iglesia Entrega A los Enemigos Los tesoros De la casa De Jehová A cambio De una Alianza Saben Ustedes En este Momento Como la iglesia Ha entrado En compromisos La iglesia Evangélica Por ejemplo Los Estados Unidos Está sumamente Comprometida Políticamente Tan así Tan así Que en el Mundo entero Nos ven De cierta Manera Porque nos Hemos Inclinado Políticamente Una parte De la iglesia A un partido Porque me da Cupones Y me da Ciertas Ventajas Económicas Y me ayuda En la inmigración Y por el otro Lado A los A los Fariseos Del otro Partido Que Profesan Que defienden Los valores Y son También Enemigos De Dios Porque Lo que Lo que Le interesa Son sus Intereses Y la iglesia En Estados Unidos Está comprometida Con los dos Partidos De un lado Y del otro Lado Y la iglesia Está dividida Eso es algo Muy triste ¿Qué Hemos Perdido En Estados Unidos ¿Qué Hemos Perdido Cuando La iglesia Se inclina A un Partido La Otra Mitad No Solamente El Partido De los Ciudadanos De la Nación Nos ven Como Enemigos Y Si se Va De Este Partido El Otro Lado Nos Ve Como Enemigos De esa Manera Nosotros No Podemos Ministrarles A todos La iglesia Es la Profeta De las Naciones La Iglesia No se Puede Comprometer Como El Profeta De Dios No se Debe Comprometer A Mi Me Ministra Mucho Natán Era Un amigo Íntimo De David De De hecho La Narrativa Bíblica Dice Que Los Hijos De Natán Llegaron A ser Cancilleres Personas De renombre En el Gobierno De David Eran Amigos Pero Cuando David Precó Contra Dios Y Dios Envió A Natán Natán No Fue Allí A Dar Un Mensaje A Un Amigo Natán Fue Allí Como Representante De Dios Y El Mensaje Fue Severo Y Así Fue Que Él Dio El Mensaje Con Severidad El Mal No Se Apart De Tu Casa Por Cuanto Tú Menospreciaste La Palabra De Dios Si Él Hubiera Vendido El Tesoro Del Compromiso Profético A Un Amigo Por Una Alianza Y Estaba Hablando De Un Hombre Que Era Digno Porque David Era Digno Pero En Este Momento Se Hizo Indigno Con El Pecado Del Adulterio Y Peor Todavía Matar Un Hombre Inocente Y Fiel Para Esconder Un Hombre De Dios Solamente Debe Tener Compromiso Con Dios Y Con Su Palabra Inmediatamente Usted Hace Alianza Con Un Amigo Con Un Amigo Con Una Persona A Quien Usted Le Está Agradecida Por Cualquier Razón Usted Está Exponiendo Los Tesoros De Dios Lo Mismo Pasó Cuando Daniel Tuvo Que Hablar A Belsasar El El Abidio Lo Llamas Hijo De Nabucodonosor Porque Posiblemente Descendía De Él Pero Era Una Manera Que Se Le Decía Hijos A Lo Que Estaban Eran De La Genialogía O Estaba En Arreino Pero Sea Como Sea Cuando Él Prostituyó Los Vasos De Jehová Y Le Daba Una Recompensa Al Que Pudiera Descifrar El Significado De Esas Tres Palabras Daniel Le Dice Tus Regalos Déjalos Déjalos Contigo No Quiero Tus Regalos Te Voy A Decir Lo Que Dice Ahí Pero Yo No Quiero Tus Regalos Porque Tú Has Prostituido Los Vasos De Jehová Amados Hablarle Hacia Un Rey En Aquellos Días Delante De Todo El Mundo Era Para Que Le Separaran La Cabeza Del Cuerpo Pero Usted Tiene Que Entender Yo Diría Señor Cuando Tus Ministros En El Mundo Van A A Aprender Que Estamos Representando Algo Que No Es Nuestro Y Que No Podemos Comprometer Bajo Ninguna Circunstancia Sabe Lo Que La Iglesia Ha Perdido Con Las Alianzas Históricamente Desde Que Roma Con El Poder Del Imperio Romano Que La Iglesia Después De Tres Siglos De Persecución Pensaba Que La Conversión Entre Comillas De Constantino Era Un Milagro De Dios Un Respiro De Dios Que Convirtió Al Emperador Del Imperio Y Esa Fue La Desgracia Más Grande De La Iglesia Porque Es Alianza Con La Política Del Imperio Desde Entonces La Iglesia Ha Ha De Hoy Leemos La Historia De La Iglesia Se Estudia En Los Seminarios Las Analizamos Pero A Nadie Se Le Ocurre Y Digo A Nadie Estoy Exagerando Pero Por Decir Que Son Muy Pocos Lo Que Dicen Pero Dios Mío De Que Nos Ha Servido Esa Alianza Nos Han Destruido Nos Han Neutralizado Ya No Tenemos Poder Porque Nuestro Poder Es Dios Y Su Reino Y Yo Siempre Les Cuestionado Lo Dije Esa Mañana Porque Dios Permitió Que Mahoma Hiciera Su Propia Religión Y Después Llevara La Conquista Del Islam Al Mundo Entero Hizo Lugares Lugares Eran Cristianos Como Turquía Turquía Es el Asia Menor Ahí Estaban Las Siete Iglesias Ahí Pablo Dice Ya Yo No Tengo Más Territorio De Tanto Que Había Predicado Por Ayer Turquía De El Asia Menor De Ser Ahora Un País Pero Sumamente Cristian Y Recuerdo Cuando Hugo Fue Allá Que Dijo No Tengo Donde Ir Un Domingo Porque Simplemente Quedan Reliquias Del Cristianismo En Un Lugar Donde El Cristianismo Fue Predicado Llegó El Y Acabó Con Todo El Mundo Y Yo Digo Por Qué Y Ahora El Señor Me Dice La Iglesia Perdió El Poder Del Reino De Dios Cuando Lo Comprometió Con El Poder Político Por Alianza En Otras Palabras Se Perdió El Tesoro El Tesoro De La Representación El Tesoro Aún De Respaldo Divino Porque Dios Nos Respalda Lo Que No Es De Él Cuando Las Cosas No Se Hacen Según Dios No Tenemos A Dios En Nuestras Filas Como Aliado O Ayudante Ustedes Pueden Deducir Cuánto Se Perdió En La Historia De La Iglesia Con Todas Esas Alianzas Vienen Como Este Europa No Quiere Saber De Dios Cuando Tanto Los Países Que Eran Católicos Como Después A La Reforma Hoy Da Pena Ver Como Es Menospreciado El Cristianismo Y Como El Secularismo Y Todos Esos Istmos Filosóficos Han Tomado Su Lugar Y Eso Está Invadiendo Estados Unidos De La Misma Manera Y Si Cristo No Viene Pronto El Mundo Será Pagano Otra Vez Peor Todavía Donde Está Esa Iglesia Poderosa Imponente Como Ejército Que Salió Llena Del Espíritu Santo Y Que En Unas Cuantas Décadas Evangelizó El Mundo Conocido Sin Ningún Medio Como Los Que Tenemos Ahora Siendo Perseguidos Siendo Amenazados Donde Apenas Como Dice Un Mártir Apenas Se Vive Cuando Se Vive En Tiempos Cristianos Porque Porque Los Niños Los Mamantes Y Los Niños Que Estaban Todavía En La Infancia Morían Echados A Los Leones En El Circo Romano Históricamente Se Se Perdido Los Tesoros Los Enemigos Nos Han Invadido Y Muchas Veces Por Alianza Las Alianzas Con Los Políticos Yo estoy Muy Preocupado Por La Iglesia En Estados Unidos Y a A mi Me da Pena A mi Me da Pena Que Somos Tan ciegos Que No Lo Vemos Estoy Hablando De La Iglesia En General No Lo Vemos Nos Están Usando Nos Están Usando No Solamente Igualmente En Los Países Suramérica No Se Están Usando Usan A la Iglesia En Venezuela Está Pasando Igual Se Están Metiendo Los Movimientos En Las Iglesias Se Apoderan Ponen Su Gente Nos Vendemos Por Un Plato De Lentejas No Sabemos Lo Que Administramos Hemos Pedido El Temor De Dios Que Es El Mayor De Los Tesoros Yo Estoy Hablando En General Ahora Dios Se Está Aplicando A Nosotros Cómo Es Posible Exponer O Entregar Los Tesoros De Dios Por Una Alianza Tampoco Vale Lo De Dios Para Nosotros Pensemos Pensemos Cuántas Cosas Hemos Comprometido Por Alianzas En Segunda De Crónica 16 7 Segunda De Crónica 16 7 Que Dice En aquel Tiempo El Mediente Ananí Vino A Asa Y le Dijo Por Cuánto Te Has Apoyado En El Rey Arán Y No Te Apoyado En Jehová Te Destruiré Si Yo Sé Porque Dios Hizo Milagros Tremendos Con Asa Y Lo Que Él Hizo Aquí No Confiar En Jehová Fue Terrible Si Si Esa La Otra Narración De Crónica Pero Nos Paramos Ahí A mí Me Me Sacude El Asunto De La Alianza La Alianza No Apoyarse En Jehová Para Poder Librarse De Una Situación El asunto Es el Precio Que Se Está Pagando Eso Nunca Debiera Estar En Juego Los Tesoros De Dios Nunca Debiéramos Exponer Los Tesoros Nunca Bajo Ninguna Circunstancia Los Tesoros Del Señor Deben Estar Escondidos Y Guardados Y Bien Protegidos Es Mejor Sacrificarnos Las Vidas Aunque Nosotros Somos Tesoros De Dios Si Es Necesario Sacrificarnos Nuestras Vidas Pero Que Nadie Toque Los Tesoros De Dios Llama Ese Tesoro Todo Lo Que Dios Nos Ha Encomendado Ya Dije Que Nosotros Mismos El Evangelio Los Dones El Ministerio La Representación La Mayordomía En fin Todo Lo Que Dios Nos Ha Dado Administrar Son Los Tesoros De Jehová En El Amadecer De La Esperanza Conocemos Los Tesoros No Es Necesario Comenzar A Enumerar Los Tesoros Conocemos Los Tesoros Si Somos Una Casa Profética Sabemos Que Tenemos Un Compromiso De Lealtad Con Dios Que Prima Por Encima De Cualquier Otra Alianza De Cualquier Otro Compromiso Cuando Se Trate De Dios Y De Su Reino No Debiéramos De Tener Amigos Ni Mujer Ni Hijos Ni Nadie ¿Sabes Lo Que Significa Se Aparta De Dios O Se Hace Enemigo De Dios Yo Por Alianza Por Compromiso De Sangre O El Pacto En Este Caso Matrimonial Puedo Ponernos Un Extremo No Voy A Sacrificar El Reino De Dios Jesús Dijo Mi Padre Y Mi Madre Son Aquellos Que Hacen La Voluntad Del Señor Piensen Amados Ustedes Han Escuchado Mucho Mensaje Si Ustedes Ministrados Por Dios Pero Dios Quiere Comprometernos Hoy Porque Estamos Comenzando Un nuevo Tiempo Una Primavera Donde Todo Está Repollando Los Renuevos Y Los Vástagos Se Están Suscitando Y En Este Tiempo Dios Hace Este Retiro Para Que Entendamos Nuestro Compromiso Con Dios Y Con Fuera De Lo Que Dios Nos Pueda Decir O Impartir Amados Entendamos Bajo Ninguna Circunstancia Debiéramos Nosotros Sacrificar Los Tesoros Del Señor De Ninguna Manera Dios Dios Mío Ayúdanos Padre Yo He Dicho A los Hermanos Muchas Veces Y Ahora El Espíritu Me Sacudió Diciéndome Si Dios Un Ejemplo Te Trajo A Esta Iglesia Como A Cualquier Otra Iglesia Pero Estoy Hablando En Este Contexto Y Te Dice Esta Es La Casa Donde Te Hice Nacer La Casa Donde Que Yo En Mi Presencia Y Propósito Te Hice Nacer En El Evangelio Para Cumplir El Propósito Eso Es Un Tesoro Usted Debe Decir Si Dios Me Plantó Acá Y Esta Es La Casa A Mi Nadie Me Saca De Acá Bajo Ninguna Circunstancia Puedo Vivir La Crisis Que Sea El Rompimiento Que Sea Lo Que Sea Pero El Dios Que Me Trajo Aquí Es El Que Me De Llevar El Único Amén Por eso Cuando Hermanos Vienen A decir Que Me Voy A La Florida Me Voy A Tal Parte Y Te Lo Dijo Dios Si Levanta La Mano Yo Te Bendigo Porque Con Eso No Se Juega El Propósito De Dios Comete Las Vida Es Sagrado Es Santo Eso Es Santo Y Puso Un Ejemplo Elemental Porque Estamos Hablando De Líderes Acá Nosotros Muchos Años Haciendo Al Señor Pero Estoy Hablando Como Si fueran Miembros De Iglesia Ustedes Para Decir Que Algo Tan Elemental Como Eso A A mí No Me Mueve Nadie Donde Dios Me Plantó Esta Mañana Les Dije Que Yo Rompo Una Relación Solamente Cuando El Dios Que Me Unió Con Una Person Me Dice Ya Llegó El Tiempo Hay Como Todos Mis Hicos Pero Cuando Se Hizo Indigno Y No Se Hizo Indigno Una Vez Y Otra Vez Muchas Veces Y Yo Lo Hubiera Soportado Hasta La Venida De Cristo Porque Mi Deber Soportar Pero Inmediatamente Como Se Hace Le Daño Al Cuerpo De Cristo Dije Hasta Aquí Llegó Mi Alianza Y Dios Me Dijo Ya Me Escribió Dos Cartas Y No Me Apartes De Ti Le Dijo Tu Tiempo Termino Llorando Te Di Muchas Oportunidades Y Nunca La Escuchaste Está Haciendo Daño Al Cuerpo De Cristo Dios Me Dijo Que Me Aparte De Ti Hay Gente Que Dicía Pero Como Pastor Está Ciego No No Estoy Ciego Veo Más Que Ustedes Pero Si Dios Me Juntó Con Una Persona Es Un Tesoro Para A Mí ¿Saben Por qué? Porque Fue Dios Que Me Juntó Con Un Propósito Y Hasta Que No Se Cumple El Propósito Yo No Debo Renunciar A Esa Relación Si La Persona Renuncia Yo Le Hago Levantar La Mano Y Decir Por Favor Júrame Que Tú Me Exoneras De La Responsabilidad De Pastorear Tu Vida Y Se Lo Hace Señor Ya Yo No Tengo Ninguna Responsabilidad Con Esa Persona Pero Mientras Depende De Mí Yo Tengo Un Compromiso Porque La Palabra De Dios Me Compromete Yo No Puedo Yo Soy Un Siervo Que Obedezco A Un Señor Y Tú También Cuando Pongo Como Ejemplo Estoy Hablando De Ti Es Un Ejemplo Ilustrado Por Mí Pero Puedo Hablar De Ti Tú Tienes Un Compromiso Con Dios En La Administración De Los Tesoros Las Relaciones Son Tesoros De Dios Dios Te Une Con Personas Y Eso Es Parte Del Plan De Dios Con Tu Vida Y Tú Tienes Que Ser Fiel Y Leal A Esa Relación Y Tú Contribuir En Lo Amados Administramos Muchas Cosas Yo estoy Poniendo Simplemente Ejemplos Que Quizás Tú Tú No Lo Consideras Tesoros Pero Tesoro Es Todo Lo Que Administramos Para Dios Las Vidas Son Tesoros Si Dios Te pone Personas A Ti En Tu Ministerio Que Te Ven Como Un Padre Como Un Líder Como Una Líder Como Sea Tú Es Responsable Por Esa Vida Hacia Donde Tú Llevas Esa Vida Donde La Estás Llevando Tú Piensa El Compromiso Donde Tú Llevas Esa Vida Si Yo No Le He 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 Pastor No No Te He 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 Lo que te he dado por lo menos No te voy a separar de Dios Porque mi trabajo es unirte Con Dios y unirte con el propósito Saben ustedes como Vienen las vidas a pedirnos consejos A los pastores y como Corderitos se ponen en nuestras manos Pastor Viendo a mi casa, pastor Me mudo, pastor me caso Pastor y están Esperando que le digamos En nuestras manos está el destino De esa persona Y a veces dicen llorando, pastor dígame Lo que usted me diga yo hago Como corderito se te entrega Imagínense que yo estoy pensando Como piensa la mayoría de los pastores En su beneficio, hay que retenerlo a la casa Porque son más dieznos Más ofrendas, más sillas Ocupadas y no estamos pensando Eso es mezquino Mezquino A los pastores nos duele Cuando las vidas se tienen que ir, pero es mezquino Es mezquino Que tú tomar una vida Como se pasó aquí en el pasado Con personas desviadas Porque el que está desviado Desvía a los demás Es aberrante Porque es un tesoro El ministerio es un tesoro Lo que Dios nos ha encomendado En nuestras manos No solamente es santo Estamos administrando cosas eternas Son vidas redimidas por la sangre de Jesucristo Tenemos que entender Lo que significa una vida Lo que significa un mal consejo Lo que significa Amados Yo digo Cuando aconsejo A los esposos, esposas, ministros y todo Nunca Nunca Tomen decisiones Cuando ustedes están afectados Si están tristes Si están enojados Si se sienten como se sientan Si están mal Confundidos No tienen claridad No tomen decisiones Porque seguro se van a equivocar Porque las emociones Son las peores consejeras Para nosotros Entonces Enojado Frustrado Amargado Confundido No entiende Situaciones que usted vive Diga no, no Este no es tiempo De tomar decisiones Hasta que Dios no me esclarezca Y yo veo un panorama Yo no voy a tomar ninguna decisión Porque tiene trascendencia Para mi vida Para mi familia Y para la gente Que Dios me ha puesto Bajo mi cuidado Amado Esos son tesoros Esos son tesoros Que no se comprometen Ni con alianzas Ni por intereses Ni por oportunidades Ni por caprichos Ni por impulsos Es muy santo Es muy santo Y son muy pocos Que entienden esto Estoy hablando Mundialmente Muy pocos Entienden esto Hay tantas cosas Que nos mueven Tantas cosas Dios mío No sabemos Lo que Dios Nos ha encomendado Cuidado Cuidado con las alianzas De la índole Que sea Tesoro Es todo lo que Dios Ha puesto en nuestras manos Nuestro cuerpo Es un tesoro Nuestra mente Es un tesoro Nuestros bienes Son tesoros Nuestra familia Es un tesoro El ministerio Es un tesoro El área de influencia Que Dios nos da Es un tesoro La autoridad Que Dios nos da Para ministrar Lo que sea Es un tesoro Segunda de Reyes Capítulo 12 Desde el 9 Hasta el 18 Segunda de Reyes 12 12 Desde el 9 Hasta el 18 Voy a leer Comenzando el 9 Y después Segunda de Reyes 12 9 Miren esto Esto es muy interesante Aquí Pero vamos a leer Al revés Vamos a leer El 17 Y el 18 Y después regresamos Dice El 17 Dice aquí Entonces subió Azael Rey de Siria Y peleó Contra Gad Y la tomó Y se propuso Azael Subir Contra Jerusalén Por lo cual Tomó Joás Rey de Judá De la familia De David Todas Las ofrendas Que habían Dedicado Josafat Jorán Y Ocosía Sus padres Reyes de Judá Y las que Él había Dedicado Todo el oro Que se halló En los tesoros De la casa De Jehová Y en la casa Y en la casa Del rey Y lo envió Azael Rey de Siria Y él se retiró De Jerusalén Oigan bien Los tesoros De su abuelo De su abuelo Josafat De su bisabuelo De su abuelo Jorán De su padre Josías En otras palabras Todo el legado De sus padres Todo el legado De sus padres Y aún El de él Porque dice Que él También había Dedicado Ofrendas A Jehová Todo Se lo entregó Por temor Azael Rey de Siria No Podemos Entregar Al saqueo Los tesoros De Jehová Por temor No podemos Salir De nuestras situaciones Sacrificando Lo que no es nuestro Los tesoros Del Señor Apliquen eso Individualmente Porque es imposible Aplicarlo Individual Porque Dios Me ministra A mí A ti Y cada uno Ve Lo que vive En el presente Y lo que puede Vivir en el futuro Que se relacione Con esta palabra Pero escuchen Ahora Para que entiendan Ahora leamos Los versículos Previos Para que vean Una cosa Dice Estamos hablando Aquí De Joás ¿Saben que fue Joás? Joás fue ese niño De seis años Que Joyada El sacerdote Salvó de Atalía Que era la nieta De Acab Que mató A toda la descendencia De la casa De David Y alguien Y su hermana Escondió A Joás Y Joyada El sumo sacerdote Lo salvó Y llegó a ser rey Y dice que sirvió a Jehová Muy bien En tiempo De Joyada Pero después Ese fue que mató A Zacarías Que era hijo De Joyada Eso fue terrible Lo que ese hombre hizo Dice Más El sumo sacerdote Joyada Versículo nueve Tomó un arca E hizo En el arca Un agujero Y la puso Junto al altar A la mano derecha Así que se entra En el templo De Jehová Y los sacerdotes Que guardaban La puerta Ponían allí Todo el dinero Que se traía De la casa De Jehová Y cuando veían Que había mucho dinero En el arca Venía el secretario De rey El sumo sacerdote Y contaban El dinero Que hallaba En el templo De Jehová Y lo guardaban Y daban El dinero Suficiente A los que hacían La obra O sea De la reparación De la casa De Jehová Y los que tenían A su cargo La casa De Jehová Y ellos Lo gastaban En pagar A los carpinteros Y maestros Que reparaban La casa De Jehová Y a los albañiles Y canteros Y en comprar La madera Piedra de cantería Para reparar Las grietas De la casa De Jehová Y en todo Lo que se gastaba En la casa De Jehová Para repararla Más De aquel dinero Que se traía A la casa De Jehová No se hacían Tazas De plata Ni despabiladeras Ni Jofainas Ni trompetas Ni ningún otro Utensilio De oro Ni de plata Se hacía Para el templo De Jehová Porque lo Lo daban A los que hacían La obra Y con él Reparaban La casa De Jehová Y se tomaba En cuenta A los hombres Dice Y no se tomaba En cuenta A los hombres En cuyas manos El dinero Era entregado Para que ellos Lo diesen A los que hacían La obra Porque lo hacían Ellos Fielmente Eran fieles Ni cuenta Se le pedía Tan fieles Que eran El dinero Por el pecado Oigan bien El dinero Por la culpa No se llevaba A la casa De Jehová Porque era De los sacerdotes Ahora Entonces Subió Hasta él Cuando subió Hasta él Ese dinero Que solamente Se usaba Para reparar La casa De Jehová Dice que tomó Todo ese dinero De la reparación De la casa De Jehová Y todo eso Se lo entregó Se lo mandó A él A cambio De que no Venga a invadirnos ¿Cuánto sacrificamos Para cuidar Nuestro pellejo Nuestra influencia Nuestro ministerio Nuestra vida Nuestra vida personal En fin Como ilustro Cualquier cosa En otras palabras Eso se llama Administrar Lo de Dios Para beneficio Personal Porque si Este rey Hubiera tomado Sus tesoros Personales Y se los envía Yo entiendo Bueno era de él Eso es su dinero Eso es el tesoro real Pero que derecho Tenía En tomar Los tesoros De la casa De Jehová Eso no es Negociable Los tesoros De Dios No son Negociables Nos fueron Dados Para administrarlos Para el propósito Reparar La casa De Jehová Y para todo Lo que tiene que ver Con el santuario Con el uso Santo del Señor Y aquí Aunque está hablando De dinero Lo estamos aplicando A todo lo que son Depósitos Que se almacenan Los dones Los talentos La influencia El ministerio La mayordomía Todo lo que Administramos Para Dios Aún nosotros mismos Como hemos dicho Somos tesoros Del Señor Otro ejemplo Segunda De reyes Catorce Otro rey De juda Ahora es el caso De Amasías Cuando el rey Joás De Israel De las diez tribus Que Jerobán Los había apartado De Jehová Y que constantemente Estaban en peleas Con la casa De David Segunda de Reyes Catorce Del ocho Hasta el dieciséis Vamos a leer rapidito Para que entendamos Y entramos después Volve así Para hacer contexto Y después entramos El ocho dice Entonces Amasías Envió mensajeros A Joás Hijo de Jehová Hijo de Jehová Rey de Israel Diciendo Ven Para que nos veamos Las caras Y Joás Rey de Israel Envió Amasías Rey de Jehová Esta respuesta O sea Lo desafió Pero en este contexto Joás Hijo de Jehová No estaba provocando Amasías Es que Amasías Había ganado Unas batallas Y estaba Se sentía muy Muy seguro Muy Muy conquistador Y miren lo que responde El rey Dice Y Joás Rey Dice Le envió Amasías Rey de Jehová Esta respuesta El cardo Que está en el Líbano Envió a decir Al cedro Que está en el Líbano Sabe Que es un cardo Una maleza Del desierto Le habla A un árbol Con tanto prestigio Como el cedro Es una ilustración Una anécdota Es una fábula Dame tu hija Por mujer A mi hijo Y pasaron las fieras Que estaban En el Líbano Y hollaron el cardo O sea lo pisaron Estaba diciendo Tu eres un cardo Y tu quieres levantarte Contra mi Que soy un cedro Ciertamente Has derrotado a Edón Y tu corazón Se ha envanecido Ciertamente Has derrotado a Edón Y tu corazón Se ha envanecido Gloríate pues Mas quédate en tu casa Para que te metes En un mal Para que caigas Tú y Judá Contigo Pero Amasías No escuchó Por lo cual Subió Joás Rey de Israel Y se vieron Las caras Él y Amasías Rey de Judá En Bexemes Que es de Judá Y Judá Cayó delante De Israel Y huyeron Cada uno A su tienda Porque Dios No respalda La arrogancia Amasías Era un hombre de Dios Según Arra la Biblia Esas cosas muy lindas Pero esta vez Está buscando Una guerra Contra sus hermanos Que Jehová No le está diciendo Ve levántate A tal cosa Pero él Quería ser un conquistador Estaba muy Altanero Y miren ustedes Dice Y cayó Versículo 14 Y cayó Y Judá cayó Delante de Israel Y huyeron Y cada uno A su tienda Y además Joás Rey de Israel Tomó Amasías Rey de Judá Hijo de Joás Rey de Ocosías En Bexemes Y vino a Jerusalén Y rompió El muro De Jerusalén Desde la puerta De Efraín Hasta la puerta De la esquina Cuatrocientos codos Dice aquí Y tomó Todo el oro Y la plata Y todos los utensilios Que fueron hallados En la casa de Jehová Y en los tesoros De la casa real Y a los hijos Tomó En rehenes Y volvió a Samaria Yo puse aquí Mis notas Esto aconteció Por la arrogancia De Amasías El cual desafió A Rey de Israel Sin consultar A Jehová En otras palabras No se puede Hacer Guerras Sin tener Sin tener a Jehová En nuestro ejército Haciendo guerras Que Dios Nos mandó ¿Cuántas veces Se han perdido Los tesoros? Por nuestra arrogancia Por guerras Que hemos Nosotros Llevado a cabo Que no son Las guerras De Dios Son nuestras Propias guerras Para Nuestra Actancia Para nuestros Logros Para nuestra Satisfacción Personal Y eso No es un mensaje Solamente Para nosotros Esto Ojalá lo escuche A la iglesia De Cristo En el mundo Pues constantemente Estamos tomando Decisiones Para promover Esto Para promover Aquello Para que la iglesia Nos construya Un templo O nos beneficia Con algo O me da un permiso Para construir En fin Cuántas cosas Hacemos Nosotros Y exponemos Los tesoros De Jehová Porque este hombre No estaba amenazando A Macías No le estaba Declarando la guerra Pero era Como dice Había Había conquistado Amón Y a otros pueblos Amoab Y estaba Quería seguir Conquistando Hay muchas Razones Amados Por Las cuales Los enemigos Invaden Y se apoderan De los tesoros Del Señor Muchas razones Estoy mencionando Algunas Muchas razones Siempre Por errores Nuestros Por ambiciones Nuestras Por malas Administraciones Nuestras Por actuar Divorciados De Dios Y de su palabra Y de su voluntad Nunca La iglesia Va a perder Los tesoros Mientras Esté sometida A la guianza De Dios Y del Espíritu Santo Nunca Nunca Dios permitirá Nunca 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 Otro ejemplo Estoy hablando De los reyes De Judá Porque los reyes De Israel Para que mencionarlos Estaban Estaban lejos De Dios Segunda de reyes Capítulo 16 Vamos a comenzar A leer Desde el versículo Cinco En adelante Dice aquí Para que entendamos Capítulo 16 De segunda de reyes Cinco Al nueve Dice aquí Entonces Entonces recién Rey de Siria Y Peca Hijo de Remalías Rey de Israel Es una alianza Entre el rey de Siria Y el rey de Israel Israel eran las diez tribus Del norte Que se habían desviado De Dios Porque Jeroboán Las apartó Cuando se dividió El reino de Salomón ¿Recuerdan ustedes? Subieron a Jerusalén Para hacer guerra Y sitiar a Acás Mas no No pudieron Tomarla Y dice En aquel tiempo El rey de Edón Recobró Elad Para Edón Y echó De Edad A los hombres De Judá Y los de Edón Vinieron a Edad Y habitaron allí Hasta hoy Entonces Acás Rey de Judá Envió Embajadores A Tiglapileser Rey de Asiria Diciendo Yo soy tu siervo Y tu hijo Sube Y defiéndeme De la mano Del rey de Siria Y de la mano Del rey de Israel Que se han levantado Contra mí Y tomando Acás La plata Y el oro Que se halló En la casa De Jehová Y en los tesoros De la casa Real Envió al rey De Asiria Un presente Y le atendió El rey de Asiria Pues subió El rey de Asiria Contra Damasco O sea Contra los sirios Y la tomó Y llevó cautivos A los moradores De Kiri Y mató a Resim Que era el rey Que era el rey De El rey De Israel Todo Ahí más adelante Todo lo que narra Es que este sinvergüenza De acá Envió A su siervo Y encontró Allá En Damasco Encontró Un altar Y tomó La réplica Y la trajo A Jerusalén Y hizo Un altar Muy parecido A ese altar Eso es lo que sigue Ahí diciendo Ahora Otra vez Vemos aquí La misma traición La misma traición ¿No notan ustedes Ese mismo patrón? Sacrifico Lo que no es mío Tesoros de Jehová Para hacer una alianza Para salir de una situación Para librarme del temor Para resolver Un problema personal Pero siempre Sacrificando Lo que no es mío Lo que es Dedicado a Jehová Dice que la cadena Se rompe Por el eslabón Más débil Y yo me doy cuenta Que nosotros Los cristianos En general Cuando vamos a sacrificar Algo siempre Es lo de Dios Siempre Eso es muy común Aún en las cosas sencillas Tengo Que resolver un problema Con mi auto Es mejor Que yo no vaya El domingo A la iglesia Muy común Muy común Estoy cansado Y débil Durante la semana Y me levanto Con fuerza Y voy al trabajo Pero el domingo Hoy me quedo O sea Siempre lo de Dios Eso es lo que sacrificamos No es así O no es así Humanamente es así Todos tendemos A eso O sea En otra palabra No puedo sacrificar El trabajo Porque representa El sostén De mi familia O mi tiempo Pero lo de Dios Dios entiende Dios es padre Dios es bueno Dios entiende Pero comenzamos A ceder Comenzamos Sacrificamos Los tesoros De Dios Por asuntos Personales Usted pregunta Todos los hermanos Que no vienen A la iglesia Un domingo Vaya usted Entrevístelo Porque se quedó hoy No lo que sucede Es que Y usted no podía Hacer eso otro día Bueno si Pero usted sabe Que el domingo Que siempre es así Siempre Fíjense El patrón Me libro Del problema Y yo pago Con lo que no es mío Los tesoros De Jehová Siempre Siempre es así Pero con un hombre Amo a Dios Y un hombre Entiende Que algo Sacrificado Dedicado A Jehová No solamente Pertenece a Jehová Sino que es santo Tiene un valor Inmensurable Y de ninguna Manera Se puede sacrificar Lo divino Por lo humano Lo temporal Lo eterno Por lo temporal De ninguna manera Hasta que ese celo Santo No se apodere De nosotros No hemos llegado A ese nivel Yo lo necesito Yo veo Esos hombres De Dios Que tenían Frente de pedernal Y corazón De león Nunca sacrificaban Algo de Dios Bajo ninguna Circunstancia Bajo ninguna Circunstancia Debido a que Eso es muy humano Porque yo dije De los hermanos Pero todo nos pasa así Siempre Ah no el Señor Sabe que Yo me quedo Hoy Yo tal cosa Siempre Sacrificamos Lo de Dios Póngase a pensar Yo Los Reto A que no solamente Yo sé que el mensaje Del domingo Y el del jueves Y los otros mensajes Que van a recibir Va a ir Ahogando al último Porque así es Pero si usted sabe Y usted dice Espera Este mensaje No es uno más Esto no es una linda Ilustración De eso depende Mi mayordomía Delante de Dios Y mi compromiso Con Dios Porque Dios Me encomendó Cuidar los tesoros Los tesoros A mi me ministra mucho La administración De José Me ministra mucho José Cuando un hombre es fiel Entiende Dice Que Cuando la esposa De Potifar Quiso tentarlo Él pensó Él pensó en dos cosas Y se lo dijo A ella Tu esposo Yo soy un esclavo Y tu esposo Me ha honrado Tanto Que me ha confiado Toda tu casa Todos tus tesoros Los tesoros Él se desentiende De todo Él no sabe Que es lo que le presentan La comida Porque Él se desentendió Confía tanto en mí Que ya ni se pone A contar Ni a pedir cuenta Ni nada Y lo único Que me ha reservado Es a ti Porque eres su mujer ¿Cómo voy yo A deshonrar Un hombre Que solamente Me ha dado honra? Cae en la cárcel Después Interpreta El sueño Faraón Lo pone En el gobernador De todo El imperio El que es fiel En lo poco Fue fiel En la casa De Potifar Sufrió Por ser fiel Pagó el precio Por ser fiel Pero no Sacrificó Los tesoros De Potifar Porque Potifar Se los confió Porque la mujer De Potifar Era parte De su tesoro Y dijo Si yo no he tocado Los demás tesoros Menos a ti Que por ser mujer Es lo más preciado Que él tiene No te voy a tocar Porque tú eres De Potifar Y él Me hizo mayodomo Para yo cuidar Sus tesoros Dentre los cuales Tú estás Después Llega a ser Lo que fue Cuando Faraón Le entrega Todo Que dice Cuando la gente Iba a Faraón Faraón Los mandaba Donde José Y es tremendo José como administrador Tremendo Es un tipo De lo que es Un hombre de Dios Administrando Algo En ese caso No era de Dios Pero él estaba En el lugar De Dios Miren Cuando Al pueblo De Egipto Se le acabó El dinero Fueron a José Le dijeron Ya no tenemos Dinero Y faltan Tantos años De hambre No hay comida Que hacemos Vamos a morir Y él le dice Bueno Ustedes tienen Propiedades Véndanse Al Faraón A cambio De alimento Muy bien Vendieron Sus propiedades Comieron No sé Cuántos años Dependiendo Y directamente Cuántas propiedades Tenían De momento Se acaban Las propiedades Y sigue El hambre Vinieron Todo Egipto Y José Ya no tenemos Dinero Ni tenemos Propiedades Dice bueno Véndanse Ustedes Como esclavos Al Faraón Y se vendieron Como esclavos Al Faraón Y dice La Biblia Que llegó Un momento Que todo Era del Faraón El dinero Las propiedades Y todos Los egipcios Con excepción De los sacerdotes Que estaban Exonerados Llegó Un momento Este hombre Entendió Yo estoy aquí Para administrar Un tiempo Un tiempo Y el que me puso Fue el Faraón Y él es el que gobierna Todo Egipto Y mi trabajo es Cuidar los tesoros Del Faraón Y él administró Para aquel que lo constituyó Eso hizo Jesús 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 pasó en el cielo Y todo lo que hizo Todo lo que hizo Fue Para que Todo sea sometido Al Padre Y cuando todas las cosas Se han sometido Al Padre Él también se va a someter Y cuando Vamos al Padre Vayan a mi hijo Él ahora Es el que Administra Ahora miren ustedes Lo que más me ministra A mí de José Cuando llegó El papá Su viejo querido Con sus hermanos Y él se descubre Yo soy José Papá Y se restaura La relación Él los perdona Y entonces Viene ahora Que ellos van a vivir En Egipto Porque todavía Había hambre En la tierra Dice José Tenía toda La autoridad En Egipto Toda la autoridad ¿Por qué tenía Que llevar A su familia? Preguntarle al faraón Él puede decir Ustedes son mi familia Si yo hago Y deshago acá Tengo autoridad Aquí Porque me entregaron La autoridad Y por mi sabiduría Y mi prudencia Y mi buena administración Todo Egipto Está salvado Y las naciones vecinas También Y el rey Se ha hecho más rico Por mí Así que Ahora me ha tocado Hacer algo Por los míos Que está mi viejo Mi querido viejo Mis hermanos Que aunque me he traicionado Son mi familia Él le dice A los hermanos Ahora vamos a ir A faraón Y puso palabras En la boca Díganle a faraón Que ustedes son ganaderos Así así Que han venido A vivir acá Entonces van ellos A los faraón Y el faraón Le dice Ellos saben de así Ponlos A cuidar A mi ganado Y salió de faraón Decirle a José Llévalos a Gosén A lo mejor de la tierra Y que permanezcan allá ¿Quién tomó la decisión? José Amamos ¿Tenían autoridad o no Para hacerlo? Si cuando iban allá Vayan a José ¿Por qué tenía que enviar A su familia A faraón Para que el faraón decida? Porque Él quería evitar Lo que se llama Conflicto de interés Un buen amigo Que lo dice Yo no administro Para mí Los tesoros No son míos Yo simplemente Soy un administrador Ah es mi familia Estoy en autoridad Una barrita Autoridad Esto es mi administración Mi casa Mi iglesia Yo soy el pastor Aquí Esto lo sembré Yo Esto lo hice yo Tengo 40 años Aquí Sudando Esto es mío Yo no tengo aquí Ni una pezuña Que me voy a llevar A la edad de mi muerte Porque esto no es mío Nada de esto es mío Ni una silla aquí es mía Y no lo digo por humildad Lo digo porque es verdad Ni una silla aquí es mía Amén Todo aquí es de Dios Amén Amén Y ese resultado De la fidelidad del pueblo Que le dio 10 moños ofrendas Al Señor Yo no puedo venir Aquí a tomar Lo que es de Dios Para yo Para un beneficio personal Eso es conflicto De interés Eso es muy común En la iglesia Muy común Usarlo de Dios Ustedes Se asombran Se maravillarán De cosas que se Que se hacen En las iglesias Hay un pastor En tal ciudad Aquí En tal estado Me contaron Alguien que estuvo Bien cerca Que de la prosperidad Los hermanos Daban propiedades Y ellos hicieron Una corporación Aparte Y claro De esa propiedad Que entregaban Ellos se beneficiaban Y hacen riquezas Y hacen riquezas Este hombre Le gustaba mucho Andar en En motocicletas Y claro Caras Porque él tenía Y un día Toma su motocicleta Y va Donde los hermanos Y dice Yo voy a donar Mi motocicleta Para la iglesia Una motocicleta Carísima Yo no sé Voy a ponerle un precio Por decir algo Cien mil dólares Por decir algo No me acuerdo la cantidad Cien mil dólares Y la voy a donar Bueno Que va a hacer Una bicicleta Dice Mano una bicicleta Ahí en el cuarto Pasoral No hace nada Vamos a Vamos a una rifa Y hizo una rifa Y no sé Si eran 10 o 20 dólares Por persona Vamos a rifar La motocicleta Entonces Cuando hizo la rifa Se recolectaron Creo que me dijo La persona 300 mil dólares Y entonces Él dijo Bueno Yo doné A la iglesia La motocicleta Que vale Cien mil dólares Así que De los 300 mil Yo le doy Los 100 mil A la iglesia De la motocicleta Y los 200 mil Son míos Eso es real Eso es real Así se administra La iglesia Hay otros pastores Que dicen A la iglesia No me den salario Y se ven Muy generosos Pero Solamente denme Lo que yo gane De la venta De mis libros Claro Si son muy populares Y tienen un ministerio Internacional Y tienen miles De seguidores Cada vez que me den Un libro Son millones Que me importa A mí Que la iglesia Me dé salario Y la gente Wow Que generoso Pero que Acaso Si Dios me da Una revelación Y yo escribo Un libro Acaso el libro Es mío Acaso No me lo dio El Señor No me dio La palabra No me está La iglesia Dando un salario A mí Como voy a vender Cualquier cosa Si yo gano Un salario Y me están Sosteniendo Perdónenme Que ponga Esos ejemplos Pero así Funciona La iglesia Todo es un Es un beneficio Personal Yo creo que Dios Está en un gran Conflicto Como padre Y como juez Yo estuviera En un gran Conflicto Porque por un lado Como padre Lo quiero perdonar Pero por otro lado Lo quiero llevar A la cabeza Y mandarlo Al infierno Porque son Dignos del infierno O sea Porque eso No se llama Debilidad Se llama Maldad Iniquidad Y pecado A la diabólica Potencia Así se sacrifican Los tesoros De Dios Vamos a un caso Muy conocido Segunda de Reyes Dieciocho Yo quiero Yo quiero decirte Que acá Era el papá De Ezequías Ese gran rey Y escuchen Ahora Segunda de Reyes Dieciocho Vamos a leer De trece Al dieciocho Primeramente Segunda de Reyes Dieciocho Trece Al dieciocho Trece Al dieciocho Dice A los catorce Años De reyes Ezequías Vino Senaquerib Rey de Asiria Contra Todas las ciudades Fortificadas De Judá Y las tomó Entonces Ezequías Rey de Judá Envió a decir Al rey de Asiria Que estaba en Laquis Yo he pecado Apártate de mí Y haré Lo que tú me impongas Y el rey de Asiria Impuso a Ezequías Rey de Judá Trecientos talentos De plata Y trecientos talentos De oro Eso era mucho dinero Dios Dio por tanto Ezequías Toda la plata Que fue hallada En la casa De Jehová Siempre la casa De Jehová Acaso Digo una cosa ¿Acaso pertenecían Los tesoros de Dios A los reyes? Que ellos disponían Para pagar A los invasores Dios por tanto Ezequías Toda la plata Que fue hallada En la casa De Jehová Y en los tesoros De la casa real Entonces Ezequías Quitó Oigan bien Entonces Ezequías Quitó el oro De las puertas Del templo De Jehová Y de los quiciales Que el mismo Rey Ezequías Había cubierto De oro Y lo dio A rey de Asiria Amado Arrancó Todo el oro De las puertas De los quiciales Todo para dárselo Los invasores Para librarse De la amenaza En vez de De confiar En el Señor El versículo Que sigue Dice Que aun así Senaquerí Mandó A su comandante Y blasfemó El nombre De Dios Y ahí es que Viene la historia Tan conocida Que Ezequías Se humilla Delante de Dios El hombre Rodea Y Dios Mata A 180 mil soldados Sigue la narrativa Bíblica Eso Pero el entregó Los tesoros De Jehová Ese hermoso Rey Ezequías Porque parece Que Amados Eso es como que Mi padre O mi hermano Me da un dinero A guardar Y yo tengo un lío Y saco el dinero Que no es mío Y pago con el dinero Que no es mío Pero se trata No de un dinero De un amigo O de mi papá O de mi mamá Se trata de De algo Consagrado A Jehová ¿Entienden Lo que es algo Consagrado A Jehová? Es que no entendemos Lo que es algo Consagrado A Jehová Por eso que jugamos Con las cosas santas Porque no entendemos Lo que es Primeramente Quien es Jehová Y segundo Lo que significa Cuando algo Es apartado Para Dios No entendemos eso No lo entendemos Bienaventurado El que lo sabe Si Tengo un mensaje Que está por ahí ¿Por qué David Respetó a Saúl? Y varias veces Jehová Lo entregó En sus manos Y él dijo Si Jehová No lo mata En batalla Y este hombre muere Jamás Levantaré mi mano Contra el ungido De Jehová Y cuando le cortó Un pedacito del manto Se afligió Dice en gran manera Porque le rompió El manto Al ungido de Jehová Dice que se afligió La palabra Es que se Se entristeció Se deprimió Se sintió culpable Porque rompió Un pedacito Del manto Del ungido de Jehová ¿Era respeto a Saúl? No amados Es que dijo Este hombre Le cayó encima La unción de Dios Dios Le vivió Lo apartó Le echó el aceite encima Y este hombre Hasta que Dios Quiera Pertenece a Dios Y Dios Y Dios Lo puso ¿Cómo voy yo A levantarme Contra lo de Dios? Oye Yo cuando escucho Eso me tiro De rodillas Yo enseñame Derrama tu temor Sobre mí Eso es entender Lo que cuando algo Oye Saúl era un desgraciado Un traidor Un loco Endemoniado ¿O no era así? Que los espíritus Lo tomaban Un hombre bipolar Que un día Mi hijo David Y otra vez Le lanzaba La lanzó Un desgraciado Y David Había sido ya Ungido En lugar de él Era para decir Rey soy yo A mí me unió Jehová Ahora Dios Lo entregó En mi mano Dice yo No ¿Cómo me voy a levantar La mano? Si este hombre Tiene la unción De Jehová Este hombre Pertenece a Dios Porque Dios Lo apartó Para él ¿Qué es la unción? Cuando Dios Te aparta Para él Todos los ungidos Pertenecen a Jehová Dios te apartó Entre las ovejas Como a David Para que tú Seas tu siervo Cuando alguien Tiene la unción Encima Hay que respetarlo Aunque no se merezca El respeto Porque tiene La unción De Jehová En otras palabras Es propiedad De Jehová Amén Recuerdan ustedes Las ciudades De refugio Donde iban Los que habían cometido Crímenes Sin culpa Nadie podía matarlo En esa ciudad Había aquel Que se metiera En esa ciudad Y matara A una persona Que estaba escondida Allá ¿Por qué? Porque estaba Estaba En un territorio Asignado Para esconderse Mientras se juzgaba El caso Así sucede Cuando invadimos Un propósito De Dios Una vida De Dios Porque no sabemos No respetamos Lo que es De Dios Una vez Conté una historia Y por el Espíritu Me viene Ahora No para ponerme Como ejemplo Sino Para decir algo Que Dios Me enseñó Y que yo era Muy tierno Para entenderlo Yo vine a Nueva York La primera vez Porque había un evangelista Argentino En esta ciudad Un hombre muy lindo Tuvo un llamado De Dios Directamente por Dios Tenía una gracia Para el evangelismo Él fue a donde yo estudiaba Al seminario En Puerto Rico Nos dio una semana De oración Como ya van allí Y después Se impresionó Tanto con los jóvenes Y su fuego Que pidió A la administración Que enviaran 12 jóvenes Aquí como práctica De evangelismo Y vinieran a Nueva York Para trabajar con él En una campaña De verano Y me eligieron a mí Y yo vine entre los 12 Y bueno Yo Le gustó mi trabajo Como yo visitaba Me puso a predicar Se impresionó Con mi predicación Me ofreció Me dijo Mira como tú te gradúes Ven acá Yo hago cualquier cosa Para tenerte aquí Se enamoró de mí Le caía en gracia al hombre Después Me graduó Nos casamos Me pues y yo Venimos acá Íbamos a estudiar A Michigan Hacer una maestría Y estando acá Pues salió embarazada Pero aún así Seguimos para Michigan Y Me recomendaron Creo que fue el mismo Que me recomendó Para que yo ayudara A un pastor Seis meses Ese pastor Nos dio Algo Para el salario Por seis meses Y después Ese mismo Pastor Que era miembro De la junta directiva A nivel de ciudad Y el evangelista Del cual estoy hablando Los dos Se pusieron de acuerdo Para Había una vacante Para pedir Que yo sea pastor Yo no lo sabía No consultaron conmigo Y un sábado Públicamente Estábamos mi esposa Y yo Y él anuncia Esta es la segunda La segunda vez Dice el pastor Que yo estaba Trabajando con él Que 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 alguien Que trabaja con nosotros Lo emplean Yo dije A mi esposa La única persona Que trabaja con él Soy yo Y era Un asunto De algo local No hay nada Empleado Sino una campaña Evangelística Tú me ayudas Por seis meses Y me llama Después Y me dice Los emplearon Y le dijo El nombre Del pastor Y yo Fulano de tal Y yo Le recomendamos Y me recomendó El pastor Este argentino Entonces Yo lo veía Con gran gratitud A este hombre Es el hombre Que Me lleno de gracia Delante de él Me abre puerta Acá Yo llego a ser Ministro Y yo comienzo Como un pichón A crecer Tengo un programa El domingo En una emisora De tercera clase A las seis De la mañana Y él Tenía Radio Guado A las nueve De la mañana En ese tiempo El mejor horario Del domingo Tenía programas De televisión Y era un hombre Que tenía una gracia Increíble Y un hombre Muy lindo Precioso Entonces Entonces Yo grababa Mi programa De radio En su estudio De radio Porque el cuñado De él Era el que Brigaba con todo Con todo El asunto Sonido Así como Marcos Aquí Entonces Yo grababa Con él Así que Era de gran Bendición Para mí Yo Organicé Y establecí Un instituto Bíblico Que Todos los Laicos Ancianos Y líderes Nueva York Llegaron a ir allá Y Yo Tomé Ciertos pastores Me ayudaban Y Llevamos A cierto Grado De 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 nivel Bíblico Y Entonces Comencé A crecer Entonces El programa Mi Va a las Seis De la Mañana En una Emisora De Sara Clase Me dice El Cuñado De él ¿Cuántas Llamadas Tú tienes El domingo? Y cuando Yo le dije Me dice ¿Cuántas Líneas Tienes? Una sola Línea En una Sola Línea Tú tienes Todas Esas Llamadas Y Nosotros Tenemos Cinco Líneas A las Nueve De la Mañana En la Mejor Emisora Y No Se tenía Que terminar La llamada Colgar Y que suene Otra vez Él tenía Cinco líneas Con cinco Personas Que estaban Levantando El teléfono Constantemente Y yo A las Seis De la Mañana Comenzé A tener Más Llamadas Que ellos No lo Sabía Me lo Dijo Él Así Comenzó El pichón A crecer Un día Había Un Aquí hay Un lugar De retiro Que todo El verano Las iglesias Van allí Se retiran Y a los Pastores Me asignan Cierto trabajo Allí Durante el verano Los hermanos Van Son con Retiro Entonces Ellos Hacen El auditorio Es bien Grande Más grande Que eso Y porque Son miles De personas Que iban Allí De todas Las razas Y entonces Ellos Promovían Cosas Allí Y entonces Me dice Que dirige Tú vas a Tener Dos tiempos Uno Tú vas a Hablar Del instituto Bíblico Y otro Vas a Hablar De tu Programa De radio Me dan Dos tiempos A mí Y cuando Yo llego Me dice No Solamente Vas a Recibir Uno Yo dije ¿Por qué? Entonces Me dice Mira En forma Muy Confidencial Fulano De tal Era El pastor Argentino Que yo Había como Un padre Se me Dice Me di cuenta Que comenzó A sentir Preocupación Porque el Pichón Comienza A crecer Ahora Acuérdate Que yo era Un muchacho Tenía Veinte y pico De años Y a mí Se me metió Una depresión Porque yo No podía Entender Cómo un Hombre A ese Nivel Si supieran Es un evangelista Hermosísimo Con programa De televisión De radio Obídense Una gracia Que tenía Y yo Un pobre Muchacho Cómo Estás Preocupado Y el hecho De que Yo me sentí Como traicionado Por un hombre Que era Como un padre Para mí Imagínense Todo lo que Pasaba Por esta Bendita Mente Cuando le Pasa A uno Eso Y cuando Yo me meto En conflicto Voy a Dios Un conflicto Terrible Porque eso Me hizo Tanto daño ¿Saben En cómo Yo salí Del conflicto? Miren Cómo salí Del conflicto Cuando estoy orando Me viene Este pensamiento Que sé Que es del Espíritu Santo ¿Cómo Puedo Yo Levantarme Contra este Hombre? Primeramente Le debo Gratitud Segundo Segundo Indiscutiblemente La gracia De Dios Está con Este hombre Estuvo Un llamado Sobrenatural Así como Pablo Dios lo Llamó Y la verdad Que tenía Una gracia Estaba lleno De gracia Y Dios Era con Él Y yo Digo Si Dios Está Contra Este Hombre Aunque Él Este En Contra Mía Yo Yo no puedo Ponerme En contra De este Hombre Porque Dios Está Con Él Fíjese Pudo Yo le estaba Sumamente Agradecido Pero pudo Más El hecho De que Dios Estaba Con Él Yo sabía Que estaba Lleno De gracia Y yo Dije ¿Cómo Podió Levantarme Contra Un Hombre Que Está Lleno De gracia Yo No Estaba A ese Nivel Y ahora Que Entiendo De David Yo era Un muchacho De 27 28 Años Por ahí Era Un muchacho Pero Lleno De temor De Jehová Como siempre Que el temor De Jehová De ese Niño Me ha Caracterizado Y salí De conflicto Y decía No 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 Bendícelo Señor Me olvido De eso Lo perdono Se acabó Nadie Contra Este Hombre Que Un Hombre De Dios Porque Cayó Una Debilidad Todos Caemos En Debilidades Y me Salvó En Otras Palabras Si yo Veo Que Dios Es Contigo Aunque Tú Te Levante Contra Mí Nunca Me Levantaré Contra Ti Mientras Tenga Yo El Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Dios Está Contigo Y Yo No Puedo Levantarme Contra Algo Que Es De Dios Sea Lo Que Sea No Podemos Levantarnos Contra Nadie Que Sea De Dios Porque Entonces Nos Ponemos En Contra De Dios Y Nosotros Estamos A Favor De Dios No Es Difícil Salir De Los Conflictos Cuando Nosotros Conocemos A Dios Escuchen Ahora Esta Parte Es Muy Conocida Yo Quiero Terminar Con Con La Parte Conocida Ya Saben Que Aunque Le Dio El Oro Y La Plata Senaquerí Invadió Y Blasemó Y eso No Pudo Evitar Que Hiciera Lo Que Iba Hacer Ahora Viene El Asunto Dios Solo Libra De Senaquerí Muere Senaquerí Dios Le Mata 180 Mil Personas El Hombre Se Va Y Jerusalén Sobrevive Al Imperio De Asir Ahora Llega El Capítulo Capítulo Segunda De Reyes 20 Capítulo Que Sigue Es Un Algo Muy Conocido Así Que Voy A Ler Desde El 13 Hasta El 16 Capítulo 20 Y Vamos A Terminar Aquí Por Hoy Ok Vamos A Comenzar Con El 12 Para Que Entendamos En En Aquel Tiempo Merodac Baladán Hijo De Baladán Rey De Babilonia Envió Mensajeros Con Cartas Y Presentes A Ezequías Porque Había Oído Que Ezequías Había Caído Enfermo Es Lo Que Sepan Amados Para Que Entiendan Que Esto Es Política Babilonia Era Una Provincia Del Imperio De Asiria En Eze Tiempo Y Entonces Estos Embajadores Querían Buscar Alianza Política Militar Con Ezequías Por Eso Lo Visitan Porque En Política No Hay Amigos Es Bueno Que Lo Sepan En Política No Hay Amigos Hay Intereses Y Ezequías Lo Soy Y Le Mostró Toda La Casa De Cosa Toda La Casa De Sus Tesoros Plata Oro Especias Ungüentos Preciosos Y La Casa De Sus Armas Y Todo Lo Que Había En Sus Tesoros Ninguna Cosa Quedó Que Ezequías No Le Mostrase Así En Su Casa Como En Todos Sus Dominios Eso Significa Que Mostró También Los Tesoros De La Casa De Jehová Entonces El profeta Isaías Vino A Ezequías Y Le Dijo Que Dijeron Aquellos Varones Y De Donde Vinieron A Ti Y Ezequías Le Respondió De Lejana Tierra Han Venido De Babilonia Y Él Le Volvió A Decir Que Vieron En Tu Casa Y Ezequías Respondió Vieron Todo Lo Que Había En Mi Casa Nada Quedó En Mis Tesoros Que Yo No Le Mostrase Entonces Isaías Dijo Ezequías Oye Palabra De Jehová Y Aquí Vienen Días En Que Todo Lo Que Está En Tu Casa Y Todo Lo Que Tus Padres Han Atesorado Hasta Hoy Será Llevado A Babilonia Sin Quedar Nada Dijo Jehová Y De Tus Hijos Que Saldrán De Ti Que Habrá Engendrado Tomarán Y Serán Eunucos En El Palacio De Rey De Babilonia Como Se Que Daniel Era De La Corte Entonces Ezequías Dijo A Isaías La Palabra De Jehová Que Has Hablado Es Buena Después Dijo Habrá Al Menos Paz Y Seguridad En Mis Días Amados No Sabía Ezequías Que Esta Visita Era Política Lo Sabía Pero El Orgullo Cuando Usted Es Orgulloso Usted Quiere Saber Y Quiere Mostrar Lo Que Usted Tiene Y Lo Que Usted Ha Logrado Por Eso El Orgulloso Habla Mucho De Sí Mismo De Sus Logros De Sus Proezas De Sus Hazañas Una Persona Rey Que Conoce La Política De Todos Los Reyes Como Vienen Estos Que Pueden Ser Amigos Hoy Porque Están En Contra De Rey De Asiria Pero Mañana Van A Ser Enemigos Y Tú Le Vas A Mostrar Todo Lo Que Hay En Tu Casa Todos Los Tesoros Saben Esta es Una Manera De Exponer Los Tesoros Mostrándose A Los Enemigos Los Enemigos No Deben Saber Lo Que Dios Le Ha Dado A La Iglesia No Lo Deben Saber No Deben Estar Informados De Lo Que Dios Nos Ha Dado Porque Pueden Codiciar Los Tesoros Y Como Dijo Isaías No Pasó Mucho Tiempo Después Cuando Vino Nabucodonosor Lo Vamos A Leer Mañana Y Se Llevó Todos Los Tesoros A Babilonia Como Lo Dijo El Profeta Exactamente Y Los Hijos De Los Descendientes Como Joaquín O Así Unos Cuantos Dos Por lo Menos De Ellos Fueron Allí A Babilonia Presos Se De Quía Sacaron Los Ojos Se Van A Babilonia Era De La Familia Real Esto Lo Hemos Leído Y Se Ha Predicado En Muchos Contextos Pero Ahora Para Nosotros Tiene Otra Connotación Porque Estamos Hablando De Guardar Y cuidar Los Tesoros De Jehová Los Tesoros Deben Ser Guardados Tesoros Muy Guardados Te Daré Los Tesoros Muy Guardados Muy Guardados Si 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 usted Sale A Decirle A La Gente Que Usted Tiene Un Millón En El Banco Amado No Solamente Se Le Secuestran Al Hijo A La Hija O Le Da Un Asalto Le Ponen Una Pistola Aquí Para Que Vaya Al Banco Y Saque Dinero Si Usted Lo Está Diciendo Usted Está Exponiendo Tontamente Que Nos Hace Decir Además De La Imprudencia Los Tesoros Que Dios Nos Ha Dado Administrar El Orgullo Eso Es Orgullo Eso No Era Diplomacia Era Orgullo Porque Dice Que Mostró Todo En Su Territorio En Otras Palabras Mira Lo Que Es Jerusalén Mira Lo Que Es Jerusalén Mira Lo Que Es Mi Reino Mira El Esplendor De Mi Reino Para Que Se Vayan Impresionados A Babilonia Si Dios Que Es El Alto Y Sublime El Todopoderoso No Se Desnuda Delante De Los Extraños Y Oculta Su Revelación A Los Extraños Que Derecho Tengo Yo De Tomar Lo Que Es De Dios Y Exhibirlos Delante De Los Impíos Que No Temen A Dios Póngase A Pensar La Trascendencia Que Tiene Eso La Trascendencia Que Tiene Mostrar Lo De Dios Los Tesoros Deben Ser Guardados Escondidos Y Solamente Se Sacan Cuando Haya Un Propósito Son Sagrados Son De Dios A Jesús Herodes Le Pidió Que Hiciera Milagros Y Jesús Ni Le Respondió El Diablo Trató De Que Él Demostrara En El Desierto Quien Era Él Si Eres Hijo De Dios De Que Estas Piedras Se Convientan En El Pan Si Tú Crees A La Parada De Dios Tírate Que El Salmo Dice Que Dios Tiene Los Ángeles Aquí Como Los Bomberos Con Con Algo Para Tomarte Abajo O sea En otras palabras Muestra Lo Que Tú Cruz Si Eres Hijo De Dios Baja De La Cruz Y Creeremos En Ti Jesús Usó Los Tesoros De Dios Solamente Bajo La Dirección De Dios Para El Propósito De Dios Y Para Bendición Edificación De Las Vidas Necesitadas Es Es una honra Indecible Que Dios Nos Haya Elegido Y Nos Haya Mostrado Siquiera Mostrado Los Tesoros Suyos Mucho Más Que Confía En Nosotros Y Nos Dice Guárdamelos Y Los Usarás Solamente Cuando Yo Te Diga Que Lo Hagas Ahora Tristemente Aquí está Hablando De Dinero De Oro De Plata Pero Ustedes Saben Que Estamos Hablando De Depósito Porque La palabra Tesoro Indifica Depósito Lo Que Está Almacenado Y Guardado Lo Que Fue Dedicado A Jehová Que Implica Todo Lo Que Dios Nos Ha Confiado Vieron El patrón De los Reyes De Israel De Usarlo De Dios Para salir De los Aprietos Sacrificarlo De Dios Lo Que No Es Mío Para Uso Mío La Necedad Por El Orgullo De Un Hombre Tan Hermoso Como Ezequías De Mostrar A Gente A Los Extraños Y Exponiendo La Seguridad De Su Pueblo Y Los Tesoros De Dios Para Satisfacer Su Ego Que El Señor El Señor Nos Ayude A Aplicar Esta Palabra En Lo Personal Que Dios Tome Esta Palabra Y La Ponga En Nosotros Hermanos Queridos Al Amanecer De La Esperanza Dios Nos Ha Confiado Cosas Muy Valiosas Quizás No Hemos Entendido El Precio Que Tiene Lo Que Dios nos Ha Encomendado Pídele A Dios Y Yo También Que Abra Los Ojos Caigan En Nuestros Ojos Y Miremos Lo Que Dios Nos Ha Confiado En La Administración Y Que Nosotros Cuidemos Con El Celo De Su Temor Lo Que Ha Sido Dedicado A Dios Y Que Dios Lo Ha Puesto En Metas Manos Honrándonos De esa Manera Oremos A Dios Padre Bendito Y Dios Eterno Señor Dios Santísimo Señor Dios Santísimo Por favor Escúchanos Necesitamos Salir De Aquí Mañana Hoy Mañana No Solamente Administrados Sino Con Una Impartición Permanente Yo te Lo Ruego Señor Estamos En Un Momento Profético Tú Nos Has Dicho Y Confirmado Que Vamos A Vivir Un Nuevo Tiempo Señor De Primavera Donde Todo Va A Renacer Va A Brotar Como La Vara De Arón Va A Florecer Dios Mío Y Aún Los Troncos Cortados Como El Tronco De Isaí Van A Dar Sus Renuevos Porque Estamos En Ese Tiempo Señor El Mundo Va A La Deriva Las Naciones Están Al Borde De Un Colapso Económico Y Hay Una Guerra Que Puede Ser Una Chispa Que Detone Cosas Inesperadas Nos Dormimos Cada Noche Tranquilamente Y No No Sabemos Que En La Mañana Puede Haber Un Problema En El Mundo Donde No Solamente La Paz Se Pierda Sino Todo Lo Que Implica Seguridad Para Nosotros El Dinero Los Bienes El Trabajo Aún Nuestras Vidas Nosotros Nosotros Vivimos En Nueva York Que Estoy Seguro Que Las Cabezas Nucleares De Rusia Y de China Están Hacia Nueva York Nosotros No Sabemos Estamos Aquí Puede Un Terremoto Y Hundirse La Isla De Manhattan California Lo Que Sea No Sabemos Lo Que Será Mañana Dios Mío El Mundo Es Un Barril De Pólvora La Iglesia Duerme Israel Se Ha Apartado De Ti Las Naciones Han Confabulado Contra Ti Contra El Evangelio Contra Tu Propósito Neutralizando A La Iglesia Y La Iglesia Neciamente Ingenuamente Está Vendiendo Los Tesoros Y Cambiándolos Por Influencia Y Política Y Muchas Otras Cosas Al Nivel Local Solamente Tú Sabes Dios Mío A Lo Que Nosotros Nos Estamos Exponiendo Háblanos Individualmente Señor Háblanos Individualmente Y Háblanos Colectivamente Ayúdanos Señor A Recapacitar Señor A Retomar El Camino Señor Ayúdanos Señor A Tomar Esta Palabra En Serio Como Si Fuera La Última Exhortación Que Tú Nos Harás Ayúdanos Señor A No Ver Esto Como Una Palabra Más Tú Levantas Tu Voz Profética Al Amanecer De La Esperanza Hoy Tú Le Dices Amado Pueblo Mío A Quien Yo He Honrado Mi Iglesia Profética Guardadora De La Verdad Preservadora De La Vida Del Reino A Ti Te Amado Indeciblemente Yo Te Cuidado Y Yo He Velado Por Ti Solicitamente Por Todo El Sendero Oscuro Que Tú Has Transitado Todos Estos Años Yo Jehová Me He Levantado A Tu Favor Te He Perdonado Todas Las Veces Que Tú Has Menospreciado Mi Palabra Y Tú Me Has Desobedecido Porque Te Amo Porque Eres De Alta Estima Delante De Mi Yo Jehová Vengo Hoy Delante De Ti Te Aparto Amanecer De La Esperanza Y Te Hago Un Llamado A La Reflexión Un Llamado Para Que Tú Examines Tu Corazón Y Tú Puedas Levantar Tu Cabeza Y Mirar El Camino Por Donde Tú Transitas Hacia Donde Te Diriges Es Tiempo De Levantar La Cabeza Es Tiempo De Reflexionar Dice El Señor Nuestro Dios Es Tiempo De Entender Es Tiempo De Examinar Todo Lo Que Han Recibido Yo El Señor Por El Espíritu Santo Hablaré En Los Próximos Días Meses A Cada Uno De Ustedes Y Les Voy Hablar En Las Áreas Donde Este Mensaje Es Aplicable Porque Yo Quiero Que Ustedes Cuiden Mis Tesoros Que Ustedes No Hagan Como Los Hijos De David En El Trono Que Entregaron Mis Tesoros A A Naciones Al Pillaje Dios Mío Ayúdanos Señor Nuestro Dios A No Ser Ingenuos A No Confiar En La Diplomacia De Los Embajadores De Babilonia Ni En Los Políticos Que Hoy Vienen A Nosotros Con Halagos Y Mañana Hacen Como Hizo Babilonia Que Invade Y Destruye Todo Y Quema El Templo Y Se Lleva Los Vas Sagrados Y Se Llevan Nuestros Hijos Y Vuelan Nuestras Mujeres Y Respetan Nuestros Ancianos A Esos Le Mostró Ezequías Los Tesoros Los Políticos No Son Amigos De Nadie Y Los Políticos No Solamente Están En Los Puestos Administrativos Civiles De Las Ciudades Hay Política En La Iglesia Hay Política En Las Organizaciones Eclesiásticas Hay Política En Todas Las Cosas Hay Intrigas Hay Traiciones Hay Confumulaciones Hay Rebeldías Por Toda Parte Siempre Lo Habido Lo Hay Hoy Dice Jehová Y Cada Vez Que Hay Rebelión La Iglesia Se Paraliza En El Camino Hacia El Propósito Y Los Hermanos Se Dividen Y Se Hacen Partidos Y Se Se Fragmentan Y Se Dividen Y Se Lastima Mi Cuerpo Dice Jehová Y Se Debilitan En Vez De Estar Fortalecidos Sean Sabios Sean Entendidos Se Le Me Se Le Mi Propósito Guarden El Tesoro Del Corazón Guarden El Tesoro Del Reino Guarden El Tesoro Del Evangelio Guarden El Tesoro De Los Dones Del El El Llamamiento Y Todo Lo Que Yo Les He Puesto En Las Manos Dice El Señor Cuíden Los Como Las Niñas Como La Niña De Sus Ojos Porque El Que Me Ama Guarda Lo Mío Dice Dios Guarda Lo Mío No Es Posible Que Los Hijos De Las Tinieblas Sean Más Sagaces Que Los Hijos De La Luz No Es Posible No Es Posible Y Yo Te Digo Levántate Señor Ponle Un Basta Al Basta Ponle Un Basta Al Basta Estamos Cansados Ya De Viendo La Iglesia Señor Señor Como Una Prostituta Entregándose Señor A los Amantes De Las Naciones Como Israel Lo Hizo En Su Tiempo Ayúdanos Señor A Saber Que Somos La Desposada Del Cordero Que Tenemos Un Matrimonio Con Cristo Y Que Nuestra Lealtad Y Fidelidad Es Solamente A Cristo Y Que Nuestro Cuerpo Es De Cristo Y Que Nuestra Mente Es De Cristo Y Que Todo Lo Que El Señor Nos Ha Encomendado Pertenece A Él Y Debiéramos De Defenderlo Aún Con Nuestras Vidas Como Hicieron De 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 Dios 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 Mío Por Favor Ayúdanos Que Hay una Impartición En Mi Vida Y En Nuestras Vidas Levántale Tus Manos Al Señor Lo Haremos Hoy Mañana Y Yo Digo Señor Imparte 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 Yo No Tengo Que Ir Cabeza Por Cabeza No Es Necesario Que Descienda La Santa Unción Que Descienda La Santa Unción Que Descienda La Renovación En El Espíritu Santo Que Desciende Rocío Que Aba Shita Manda Raba He Aquí El Tabernáculo De Dios Con Los Hombres He Aquí La Presencia De Dios Sobre Cada Ungido Sobre Cada Ungida De Jehová En El Nombre De Jesús Se Va Toda Debilidad Se Va Toda Enfermedad Se Va Todo Obstáculo Todo Impedimento Toda Neutralización Toda Fortaleza Del Mal En El Nombre De Jesús Se Abren Nuestros Ojos Con El Colirio Del Cielo Nuestros Oídos De La Misma Manera Nuestros Corazones Despiertan Nuestro Espíritu Se Despierta También Porque El Tiempo Ha Llegado Para Administrar Este Tiempo Santo De Dios Capacitanos Dios Levanta Nuestras Cabezas Señor Levanta Nuestras Cabezas Trae Unidad Entre Nosotros Llévate Toda Separación De La Índole Que Sea Toca Trompeta Y Que Todos Señor Escuchemos Tu Voz Y Como Un Ejército En Orden Caminemos En Pos De Ti En Esta Perversa Generación Queremos Ser La Luz Del Mundo Y La Sal De La Tierra Por favor Señor Aquí Estamos Impártenos Impártenos Tenemos Que Salir De Aquí Con Una Impartición Esta Este Edificio Tenga Un Monte Este Es El Monte Tuyo Señor Este Es El Monte Tuyo Señor Este Edificio Este Edificio Fue Construido Sobre Este Monte Y Sobre Una Roca Aquí Abajo Hay Una Roca Y Este Edificio Fue Construido Sobre Una Roca Y Tiene Una Representación De Lo Que Es La Iglesia Columna Y Baluarte De La Verdad Esos Somos El Monte De Dios El Monte De Sion La Ciudad Del Gran Rey Dios Santo Por Favor Por Favor Señor Enseñanos A Guardar Los Tesoros Administrarlos Para Ti Señor Que Nos Llevemos El Consejo Que Tú Nos Has Dado Hoy Y Mañana Señor Por Favor Ayúdanos Ayúdanos Señor Bendícenos A Todos Trae Consolación A La Familia Reyes Morgado Dios Mío Y A Todos Los Hermanos Que Han Pedido Ser Queridos Sé Con Todos A Ana Que Perdió Su Sobrino Señor Ten Misericordia Señor Consuela Levanta Señor Levantamos Hoy Nuestra Cabeza Nuestra Redención Está Cerca Nuestra Redención Está Cerca Confesamos Que Nuestra Redención Está Cerca Vemos Que Nuestra Redención Está Cerca Tú Tocarás Trompeta Oh Dios Y Tú Vas Señor A Levantar A La Iglesia En Esta Perversa Generación Esa 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 Siga Hablándonos Dios No Cese De Hablarnos Señor Ayúdanos A Temer Frente A Tu Palabra Y A No Menospreciarla A No Tomarla Como Algo Señor Como Poco Que Es Menospreciar Por Favor Dios Gracias Por Oírnos Yo Sé Que Nos Vamos A Ir Aquí Con Una Bendición Gracias En El Nombre De Jesús A Que Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Aleluya Amén Dale un aplauso Al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga Nos vemos en el próximo